Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, después de ver una opción de láser comercial vamos a seguir con el montaje del nuestro que no es por vacilar pero mola bastante más La verdad es que el vídeo de hoy creo que me ha salido con poca chicha y es que bueno os cuento un poquito así con de primeras las correcciones que os hablaba en el vídeo anterior del láser Y bueno veremos también un poquito la colocación de las correas, los finales de carrera y un experimento fallido con la gestión del cableado que me ha hecho sangrar literalmente Ah y os cuento que pasa con el láser que tengo novedades así que venga empezamos Bueno pues antes de empezar con el montaje quiero comentaros unas cositas que quedaron pendientes en el vídeo pasado Y es que bueno si recordáis teníamos aquí un movimiento lateral bastante exagerado y las piezas se nos torsionaban Y bueno he hecho unas pequeñas correcciones en estas piezas laterales sobre todo como veis le hemos metido ya una entrada aquí para que encaje el perfil y tengamos menos torsión También he cambiado el material porque como os dije este silk aquí no tenemos tanto problema con esa torsión pero aquí se nos torsionaba demasiado era como un poquito más flexible Y bueno al final también lo que hemos hecho es meter por aquí un agujerito hemos hecho un agujerito aquí otro por aquí por el lateral ahora lo veréis más de cerca Para colocar las correas y que nos sea un poquito más sencillo y no tengamos piezas extras porque ya que vamos a tener la pieza extra que sujeta la correa más la pieza que sujeta al final de carrera Entonces ya me parecían muchas cosas que tienen que estar en un lado y al final eso nos va reduciendo un poquito el área de trabajo Bueno una cosa importante al poner la correa por aquí arriba es que teníamos que darle la vuelta al motor Pero aquí no ha sido necesario hacer ninguna modificación realmente no pasaba nada porque simplemente lo que hacemos es la pieza lateral trasera Le damos la vuelta y encaja exactamente igual la única pega podríamos decir por llamarlo pega es que las tuercas excéntricas nos quedan en la parte de abajo Y bueno para ajustar luego pues hay que andar ahí un poquito torcido pero vamos no hay mayor problema tampoco Y bueno básicamente eso es lo que os quería comentar que hemos corregido estas piezas le hemos dado la vuelta aquí El montaje sería exactamente igual simplemente dándole la vuelta al montaje de los tornillos las tuercas etcétera va todo exactamente igual Solo que la pieza va girada a 180 grados y otra modificación que no se me olvide es que como esto es un rediseño Pues lo que he hecho ha sido pasar las medidas a Fusion 360 y aquí en la distancia de las ruedas de los ejes Y Se me dio de colar algún número y lo puse demasiado pequeño esa distancia entre ruedas Entonces entraba muy forzada siempre por mucho que giráramos la excéntrica Entonces le he dado un pequeño milímetro más creo recordar y con eso ya tenemos juego para poder ajustarlas a la medida De hecho ahora si veis que todavía tiene un poquito de giro así en vacío sin correas es porque las excéntricas todavía no están ajustadas Pero como veis ya la máquina se mueve de manera bastante suave Está bastante bien y bueno ahora sí vamos a continuar con el montaje que tenemos algunas cositas pendientes Continuamos el montaje poniendo la correa del eje X Introducimos la correa por el perfil hasta que salga por el otro lado de la pieza impresa Introducimos una tuerca M4 de martillo entre el perfil y la pieza impresa y sujetamos la correa con un tornillo M4 Pasamos la correa por debajo de la primera rueda del eje X Por encima de la polea y otra vez por debajo de la segunda rueda En el otro extremo repetimos operación Pasamos la correa por el perfil y la pieza impresa y la sujetamos con una tuerca y un tornillo Aseguraros de dejar un trocito largo de correa para poder volver a tensar en un futuro En el eje Y el sistema es el mismo Comenzamos por la parte de atrás Pero aquí nos costará un poquito más introducir la correa por el largo de la pieza impresa Pasamos las correas igual que en el eje X Y en la parte delantera repetimos el proceso de anclar la correa dejándonos un trozo de correa por fuera Para poder tensar la correa siempre que lo necesitemos Para terminar con las correas repetimos el mismo proceso en el otro eje Y Ahora vamos con los finales de carrera Lo hemos montado en una pieza impresa con dos tornillos M2 Un tornillo M4 y su tuerca para poder anclarlo al perfil Lo ponemos lo más pegado a la derecha posible de nuestra máquina Hacemos lo mismo en el final de carrera del eje Y Lo ponemos lo más adelante posible en el perfil de la derecha según miramos nuestra máquina de frente El cable de este final de carrera lo vamos a pasar por el hueco del perfil Y le ponemos un protector para que no interfiera en el movimiento del eje Y Para el resto de la gestión del cableado ahora os cuento más cositas Bueno pues iba a empezar con la gestión del cableado Enseñaros cómo se pasan los cables etcétera Pero he tenido alguna pequeña dificultad que paso a comentaros Bueno hemos visto que el cable del final de carrera del eje Y Lo poníamos en esta parte de aquí y pasamos el cable por el perfil Y nos sale ya por la parte de atrás Otra parte importante sería el motor Estamos viendo la máquina por la parte de atrás para que os situéis un poquito Este motor del eje Y metemos el cable por el perfil Y lo sacamos por el otro extremo Siempre dándonos margen para que esté allí y lleguen al final Porque más o menos la electrónica la pondremos por esta zona Bueno os comentaba en el primer vídeo que para el tema de la gestión del cableado Íbamos a utilizar una especie de truquito que vi con una cintra métrica Y así lo he hecho Pero lo cierto es que para lo único que ha servido Es para dejarme las manos con un montón de cortes Y luego realmente el sistema no funciona nada bien Se atranca, no queda bien No me ha gustado nada y ya os digo que me he pegado un montón de cortes en las manos Al manipular la cinta métrica Entonces lo he desechado Y bueno Mi idea para que lo pongáis De aquí, de esta parte de aquí Nos va a salir el cable del láser Que es un cable de tres pines Y el cable del motor Entonces lo que sí vamos a seguir usando es Esta malla de aquí Pero para que tenga un poquito más de rigidez Y se nos quede más o menos como veis aquí Pues le vamos a meter una cosa que se llama un pasacable realmente Que es una especie de filamento así durito Bastante rígido Que se utiliza pues para pasar cables por tuberías, etc. Entonces con eso lo vamos a dejar esto más o menos rígido Lo ataríamos aquí Con unas bridas Y también lo cerraríamos aquí De esa manera también nos va a servir Pues para lo que está hecho originalmente esa pieza Que es para pasar un cable En caso de que necesitemos pasar otro cable Por lo que sea Pues ya tenemos ese pasacables Para que nos sea más sencillo pasarlo Por lo que es la malla de cables Y que quede todo el cable bien organizadito Bueno, os voy a mover la cámara un poquito Para que lo veáis ya en esta zona de aquí A ver, metemos un poquito de zoom Bueno, pues una vez hecho Todo lo que sería el recorrido Desde el eje X Hasta esta parte de aquí Aquí tenemos un orificio Por donde vamos a pasar ya Todos los cables El final de carrera del eje X El del láser Y el del motor del eje X Ya de aquí nos sale El otro cable del motor del eje Y Y como os decía Dejar espacio suficiente Para que la máquina O sea, para que los cables Lleguen al final de la máquina De manera correcta Y que no tenga impedimentos Todos estos cables que veis aquí Pues también los meteremos Con una mallita Para que quede todo bien organizadito Y bueno, básicamente Esa sería la gestión del cableado Simplemente lo que hemos hecho aquí Es conectar los motores El láser lo dejaremos de momento Para enseñaros más Más de cerca Y nada Luego ya sí que veremos Un poquito más En detalle Cómo conectar las cosas A la electrónica Porque bueno Aunque es bastante sencillo Pero bueno Para que lo veamos Y os quedéis tranquilos De que lo estáis haciendo Todo bien Bueno, pues como os decía El vídeo creo que ha quedado Con poca chicha Y es que la verdad Es que me desanimó Un poco el tema Del cableado Así que bueno O lo vamos a dejar Como os he comentado En la parte anterior Del vídeo Y así dejamos La sangre Dentro de nuestro cuerpo Que es donde tiene que estar Y es que bueno Es lo que tienen Los experimentos Que a veces No salen como nos gustaría Pero bueno Es lo que hay El tema del láser La verdad es que os comentaba Que a lo mejor Poníamos el láser De Lord Tour Que veíamos la semana pasada En esta CNC Pero la verdad Es que me dejó Un poco frío El tema Que no lleve De PWM Y bueno Aunque si es cierto Que es más potente Que el láser Que yo voy a montar aquí O que íbamos a montar ahí Pero esto de que no lleve PWM No me dejaba Del todo tranquilo Y como no me quería Quedar con las ganas De poner un láser Así un poquito más potente Es hablar con la gente De Banggood A ver si en vez De otra impresora Para la revisión Me podían enviar un láser Y efectivamente Han accedido Y me van a mandar Un láser de 7 vatios En principio Tiene buena pinta Pero tendremos que esperar A que nos llegue Montarlo y probarlo Para ver Que jugo le podemos sacar A este láser De 7 vatios Entre tanto Y mientras nos llega el láser Pues bueno Me pondré a conectar Los motores a la electrónica Que por cierto Ya tenemos La cajita diseñada Puesto que ya tenemos El láser decidido Pues he diseñado Esta cajita Que bueno En principio Ya parece ser definitiva Y bueno Lo que voy a hacer Es ir configurando El firmware Aceleraciones Etcétera Y este tipo de cosas Es decir Que esto está ya Casi 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 terminado Por hoy nada más Yo me despido de vosotros Así que dale un like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Si no quieres perderte nada Sed felices Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Chao amigos La verdad es que ha quedado Chula Si si Y encaja Perfectamente Hasta el próximo vídeo Gracias.